Muy buenas, pues para todos aquellos que estáis pensando en cuidar vuestra alimentación y que tenéis una duda sobre los frutos secos, pues os traigo aquí un fruto seco, unos frutos secos que os van a ayudar en vuestro programa de alimentación, vuestra pérdida de peso, ¿vale? ¿Y cuál es el truco? El truco es comerlos con cáscara, bueno no comerlos con cáscara, sino que al tener que pelarlos tú vas a tardar más tiempo y vas a comer de una forma más lenta, ¿vale? Es que es parecido a cuando comes aceitunas o cerezas, que necesitas más tiempo para comerlo y me diréis, sí, pero los frutos secos son muy calóricos, sí son calóricos, pero tienen muchos nutrientes y le sientan muy bien a tu cuerpo, no son procesados y aparte muchos de esos nutrientes en tu cuerpo quizás no los asimile. Entonces, bueno, en otro vídeo os contaré todas las ventajas de los frutos secos y por qué si, según algunos estudios, están relacionados con la pérdida de peso, incluso comiendo muchos. Está claro que si comes muchos, muchos, pues al final vas a tener muchas más calorías, pero en general los frutos secos es un alimento súper saludable y nutritivo y si tienes miedo de todas las calorías que tienen, pues te recomiendo esta forma comerlos enteros. Con las nueces es muy fácil, solo necesitas una cuchara o un tenedor para abrirlos. Y si ya te vas a las antiguas almendras, así, que ya necesitas una piedra, una tabla o algo para machacarlas. Esto lo hacía yo de pequeño. Lo malo es que cuando era pequeño casi todas las almendras eran amargas y entonces, por mucho que mi hermano y yo estábamos ahí probando, de todos los almendros que había allí cerca de casa de mis padres, solo uno daba almendras que no fueran amargas. Y llámame loco, pero no me gustaban las almendras amargas. Al igual que ahora tampoco me gustan, pero bueno. Y ya el truco son, si tienes avellanas que las tienes que pelar tú, ya esto, vamos, esto es de maestro. Sobre todo para no machacarlas y comerte también la piel con la avellana, ¿vale? Pero vamos a lo sencillo que son las nueces, los cacahuetes, ¿vale? Los manís. Son alimentos estupendos que te hacen eso, comer más lento porque necesitas más tiempo para partirlos y luego al final, como también están duros, trabajas la mandíbula y sé consciente cuando los compras, ¿no? No los engullas, sino intenta masticar, masticar, saborearlos porque están deliciosos. Pues nada, te dejo, espero que te haya gustado, que disfrutes de los frutos secos, de las nueces y no entro en todas las propiedades que tienen los frutos secos, que son muchas, ¿vale? Sino en las propiedades que te da eso para comer lento, comer despacio, comer alimentos procesados. Si quieres descárgate mis recursos gratuitos, te los dejo aquí abajo. También apúntate o mira mi programa de Aprende Comiendo y si tienes alguna duda sobre los frutos secos o sobre una alimentación consciente, mindfulness, pues estaré encantado de leerte los comentarios. Un saludo. Agur Yogur.